Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, un gusto verlas, ¿eh? Qué tempranito que ensayan teatro. Che, el teatro no era que se ensayaba de noche, la Manu que ensayaba de noche. No, no, lo que pasa es que nosotros dejamos a nuestros hijos en la escuela a las 7 de la mañana que entran ahora, así que ahora ahí tenemos ideal el horario para empezar a ensayar, para poder producir y juntarnos acá con Sol. Entonces los miércoles y los jueves ensayamos hasta ahora. Está muy bien, bueno. Estamos hablando con Marifei y con Solange, que son dos de las tres integrantes fundadoras del Yotibenco. El Yotibenco es un grupo de teatro, pero también un ámbito en donde no solamente se presentan obras de teatro, sino que además se dictan talleres. Así que, bendecido lugar. ¿Dónde está el Yotibenco? Bueno, estamos en Maipú 88, entre Galarza y Rocamora. Ahí, en esa media cuadra estamos. Y bueno, como vos dijiste, Abe, tenemos, durante todo el año damos varios talleres para niños, para niñas, para adolescentes y para adultos que estén interesados en incursionar en el teatro. Qué bueno, qué bueno eso. Qué bueno porque hasta, muchas veces, hasta a nivel desinhibitorio, se prescribe ensayar teatro y hacer actuación, más allá de la profesión que ustedes tienen, ¿no? Hasta, bueno, a nivel lúdico, obviamente. El teatro es maravilloso, en ese caso. Y hablando de la maravilla del teatro, no podemos olvidarnos de lo maravilloso que les resulta a los pequeños ver teatro. Y sé que están planeando traer un espectáculo, un buen espectáculo teatral infantil a Concepción del Uruguay. Sí, 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 sí. Este sábado, 13 de mayo, a las 17 horas, en el Auditorio Celsi, llega Mundo Vilina. Mundo Vilina es una obra infantil, pero es para toda la familia. Está actuada y dirigida por Cristian Palacios, un gran actor y dramaturgo muy conocido en el ambiente del teatro. Y, bueno, es una obra hermosa, multipremiada. Fue premiada, fue premiada en Buenos Aires, representó a Buenos Aires en la fiesta nacional del teatro, ahora en el Chaco, la última que se hizo. Y tiene otros premios. La verdad que es una obra, como se puede ver ahí en pantalla, muy hermosa, que cuenta la historia de una niña llamada Vilina, que está encerrada en su cuarto y tiene, bueno, diferentes amigos visibles, como arañas, como, bueno, otros elementos, pero ella sueña con destruir el mundo. Y una noche recibe una visita inesperada que le ayude a realizar todos sus planes. Así que, bueno, y eso es lo que vamos a ver en la obra. Es una obra muy hermosa que se inscribe muy bien. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en Concepción, a verlo poder traer. Y esta vez la Sotivenco la hacemos en el Auditorio Celsi con semejante obra. Pensamos que, bueno, que la capacidad podía llevarnos a quedar un poco chica en nuestra sala. Así que nos jugamos a llevarla al Auditorio Celsi este sábado a las 17 horas. Así que la esperamos a toda la familia. No es solo para infancias, pero por supuesto la van a deleitar todos, grandes y chicos. Como dijo Marifé, Cristian Palacios es el protagonista de esta obra, el actor protagonista es el director, pero además es el dramaturgo. Porque esta obra primero nace como una novela que también es muy reconocida y premiada. Y después surge esta obra increíble. Y, bueno, ya es la segunda vez que tenemos la oportunidad de tener a Cristian Palacios acá en la ciudad. Porque el año pasado se presentó en la jornada de filosofía con una obra también. Así que realmente todas sus obras tienen este tinte de que nos hacen pensar. Nos abre muchas preguntas, tanto a adultos como a niños. Y pensar, pensar muchísimo en qué es lo que queremos y cómo lo queremos. En dónde vivimos y cómo queremos vivir. Y las entradas también se pueden conseguir de manera anticipada. En librería Barzotti, que está el 9 de julio, 12.07. Y en librería Helvética, que está el 25 de mayo y Arturzi. 25 de mayo, 208. Y también se pueden adquirir hoy de mañana y mañana de mañana en el Auditorio Celsi. En la administración tienen transparamentar también. O si no, comunicarse por las redes con nosotras, con la Jotibenco. Marifé Solange, ¿qué precio tienen las entradas anticipadas y en puerta? Mil pesos. Mil pesos son las entradas anticipadas. Y en puerta tienen el mismo precio. No es que son anticipadas porque tienen otro precio. No quisimos como estar las cosas, como poner dos precios. Y queremos que todos la puedan disfrutar. Sino que por ahí lo que haces con la anticipada es reservar tu lugar. Ah, claro, 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 claro. ¿Algún teléfono donde eventualmente llamar, comunicarse, hay? Sí, sí, sí. El nuestro, el 3442-544029. 3442-532329. Ah, bien. Fantástico. Si no con Olivia Reinhard, que no me acuerdo el teléfono en este momento porque tiene característica de Paraná. Pero yo lo recuerdo de, en realidad, no es que lo recuerdo, lo estoy mirando en el afiche o en el flyer, como le dicen ahora. Ay, quién es muy, adelante. 343, que es característica de Paraná, el teléfono de Olivia Reinhard, la tercera fundadora del Jotibenco. 4523-444. Allí están las formas para ir a ver, para comunicarse, comprar las entradas y poder llevar a todos los chicos de la casa a ver este espectáculo. A los gurises les encanta. Qué bueno. A los chicos, a los gurises, a las abuelas, a las tías, a los tíos, a los primos. La verdad que es para todas las familias, vuelvo a decir. Cristian Palacios tiene esa magia de poder llegar a todos los corazones, a todas las imaginaciones. Y te voy a contar algo. ¿Vieron la, si ya han oído hablar, por supuesto, de las olorosas aventuras de William Calderón? Sí. Una de las protagonistas es aquí mi compañera, Olivia y Facundo Torresán. Bueno, Cristian Palacios escribió las olorosas aventuras de William Calderón. Ah, mira. Así que también para ellos es re importante y es re lindo poder recibir al autor de la obra que tienen en cartel en este momento y que la están haciendo por todo estado. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegra mucho, chicas. Gracias por tanto trabajo allí en el arte escénico. Gracias por aportar no solamente el trabajo de mujeres jóvenes como ustedes, sino también ocuparse del teatro infantil, teniendo en cuenta, claro, que a los chicos les encanta esto de la imaginación, esto de pensar otros mundos, de pensar otras realidades, de tener finales imprevistos como el que supongo tiene esta obra. Así que gracias. Sí, sí. Sí, además es una obra que se trabaja con objetos, como pueden ver en el tráiler, entonces con objetos inventados, que están muy, 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 muy buenas y puestas en escena. Y bueno, queremos adelantar otra cosita, a ver, rapidito. A ver. Bueno, el próximo sábado 20 de mayo tenemos una obra, esta sí, aquí en nuestra sala, en dos funciones, a las 19 y a las 21 horas, el 20 de mayo, aquí en la Yotivenco, que se llama Eva. Eva, es de un artista colombiano que viene justamente, así que nos abrimos internacionalmente, el Ayotivenco, y abrimos las puertas de Concepción Uruguay para Jean-Pierre, que trae una obra bellísima también, que está recorriendo todo el país, y parte de Sudamérica y todo, que se llama Eva. Así que con dos funciones viene Jean-Pierre, que es un monólogo desde Colombia, también para que la gente la pueda disfrutar, esta es una obra ya con perspectiva de género, ya es un público más adulto, así que nos esperamos también las reservas como siempre, después ya vamos, una vez que pase Mundo Virina, vamos a dar la difusión de esta obra de Colombia, de la ciudad de Cali, de Colombia. Nos comprometemos a difundirlo, claro que sí, porque se lo merecen, digo, y porque queremos, obviamente. Chicas, gracias, que estén bien, buen día, Marife Franco, Solange Restaino, actrices integrantes de la Yotivenco, conversando con nosotros, me encanta.